Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Cubot Note 9. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Pantalla y luego pulsamos aquí Avanzado para ver más opciones y pulsamos Fondo de Pantalla y ahora aquí podemos establecer un fondo preinstalado y aquí, bueno, elegir una de las fotos de nuestra galería. Nosotros no tenemos ninguna foto, solamente esta, no, bueno, es una carpeta. Bueno, entonces vamos a establecer una foto preinstalada, elegimos por ejemplo esta foto y ahora en este caso sí, también si usas una de las fotos de la galería puedes recortar y ajustar un poquito la imagen, después de eso pulsamos aquí y ahora podemos establecer el fondo de pantalla de inicio, de bloqueo, el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción y bueno, como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo, bueno, también. Muchas gracias por ver el vídeo, ten mis comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.